Miren esta noticia, es que están en pie de guerra todo el mundo con Pedro Sánchez, por eso, ojo, que hay una rebelión directamente de los fiscales madrileños contra Álvaro García Ortiz por el caso Ayuso. Estamos hablando que el Ministerio Público ha tenido que nombrar atención al jefe, al fiscal jefe de Extremadura, porque ninguno de Madrid quería catar sus órdenes. Los fiscales de la Fiscalía Provincial de Madrid se han rebelado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que les obligaba a ponerse a investigar la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra dos miembros del Ministerio Público por un presunto delito de revelación de secretos. Ante la falta de candidatos a ejercer la acusación, la Teniente Fiscal de la Fiscalía General del Estado, María Ángeles Sánchez Conde, se ha visto obligada a tener que poner al frente la causa al Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. ¡Ojo! El cipallo que se ha puesto delante de todos se llama Francisco Javier Montero Juanes, que tendrá que llevar la causa a distancia desde Cáceres, donde tiene la sede el organismo según se ha podido saber. Pero esto ya es el colmo. O sea, esos fiscales, esos fiscales son clave para denunciar al fiscal general del Estado que les está obligando a cometer un delito, que ya lo han cometido, por cierto. Totalmente. Y de hecho lo confesó el fiscal general del Estado y presumía. Pero esto se le está volviendo en contra. Exactamente. Ahora mismo la Fiscalía está realmente contra las cuerdas. Es un órgano muy comprometido. Lleva años fallando, ¿eh, Jesús? Esto lamentablemente no es de ahora. Lo hemos incluso viendo, recordamos alguna de las sentencias, como por ejemplo la sentencia de aquel episodio de Esperanza Aguirre. No sé si recuerda que la Fiscalía, el juez, recriminó seriamente la actitud de la Fiscalía, una actitud partidista, ¿no? Lamentablemente es un órgano la Fiscalía que el estatuto, el Ministerio Fiscal, es papel mojado ahora mismo por estatutos. Están obligados los fiscales a tener esa imparcialidad y esa objetividad por el estatuto, que además también es una ley orgánica y les vincula directamente en su funcionamiento. Y estamos asistiendo a un esperpento terrible con el panorama judicial y fiscal en España. Realmente es muy grave lo que está pasando. Se está hablando también fuera de nuestras fronteras de toda esta instrumentalización partidista del Poder Judicial. La Unión Europea también es cierto que con perfil muy bajo, pero también ha criticado severamente cómo están los partidos dominando el panorama judicial con fines partidistas. Así que esperemos realmente que poder tener un revulsivo. Necesitamos sinceramente un revulsivo en nuestro sistema. No es inaguantable ya esto.